López Obrador anunció las medidas económicas que se tomarán para enfrentar el coronavirus, entre ellas un decreto que permita ausencias con goce de sueldo a los adultos mayores y el adelanto de recursos de salud para los estados. Pero el gobierno ha mandado también señales muy contradictorias. Esta semana el presidente promovió una consulta para sacar del país una inversión de 1.400 millones de dólares cuando lo que nos surge es inversión y empleos. Asimismo anunció que no habrá rescates para empresas o sectores clave. Algunos aplaudieron esto sin darse cuenta que si se deja quebrar a sectores estratégicos, ello mandaría a cientos de miles o millones de mexicanos al desempleo. Gobiernos como el de Dinamarca entienden este punto. Ellos anunciaron que cubrieran 75% de los salarios privados durante tres meses para que la gente no salga a trabajar y las empresas no quiebren. Otra cosa que no cuadra es que ante la caída de los precios del petróleo, el presidente diga que se mantendrán Dos Bocas, el Tren Maya y Santa Lucía, que no sería prudente suspender por lo menos uno para liberar recursos y combatir mejor la pandemia.